Muchas gracias, Vice, e introdujo la Viceministra ya terminando Educación Superior y englobando toda la trayectoria del tema presupuestal y la apuesta de dejar también en ello un esquema responsable y contemporáneo. Es un gran desafío, estamos en ello, contarles que pasamos de un presupuesto del año 2018 cuando asumimos de 38.5 billones. Era un presupuesto importante, significativo, pero les quiero contar que el presupuesto de este año que está en discusión con los congresistas es 43.1 billones. Ha sido no solamente un espaldarazo, un escenario de confianza, de apoyo del señor presidente a ser coherente con sus propuestas educativas. ¿Qué reto tenemos por delante? Tenemos el reto de por primera vez haber incluido en un plan de desarrollo crear la Comisión de Alto Nivel para la Reflexión y Reforma del SGP. Quienes me escuchan saben que no es un tema fácil, es un tema donde está el sector educación, salud, saneamiento básico, propósito general, muchos intereses, todas las regiones también queriendo tener voz, pero ¿cuál es la invitación que hacemos con la Viceministra, la Secretaria General y el equipo? Es el momento de hacerlo, lo requiere el sistema. Tendremos que llegar obviamente a un modelo donde la prioridad sea calidad, donde también se integren criterios de eficiencia, donde haya pluralidad y donde la canasta educativa pueda hacer una lectura comprensiva de todos los temas que hoy son parte de la agenda. No es un desafío menor, pero sepan que ya se instaló la Comisión, estamos trabajando en ello. Bienvenidas las ideas, los estudios que puedan acompañar, porque esta sobre todo es una gran reflexión de país. Y luego de dar el andamiaje financiero, termino con áreas que a veces parecen invisibilizadas, porque siempre uno cuenta que pasa en lo misional, los viceministerios, pero se olvida que siempre hay un área que es la que nos garantiza que todo funcione, y es la Secretaría General. Un agradecimiento a nuestra secretaria, a todos sus colaboradores, que van a dar cuenta de los siguientes resultados. Por favor. Haber obtenido como sector el tercer lugar en el índice de desempeño institucional es un reconocimiento al trabajo, a la transparencia, al rigor, a la vocación de servicio que tenemos todos los trabajadores, tanto del Ministerio de Educación Nacional como de sus entidades adscritas y vinculadas. Entre los ministerios obtuvimos el primer lugar, y nuestra puntuación más alta estuvo en la política de participación ciudadana. Eso nos llena a nosotros de orgullo, porque sabemos que estamos haciendo un trabajo por los niños, niñas y jóvenes del país, porque todos hacemos equipo por la educación y porque la educación es de todos. Entonces, un mensaje de agradecimiento y gratitud fue a un equipo gigantesco el que trabajó en este ejercicio y los logros se vieron. Una invitación a que sigamos por ese camino. El próximo año estaremos en el primer lugar de todos los sectores, con el apoyo de todos ustedes. De verdad que un inmenso reconocimiento. Felicitaciones a todo el sector. Nos acompaña el doctor Fernando Grillo, que dio cuenta de este resultado que la secretaria nos compartía. Ocupamos el primer lugar como ministerio, el tercer lugar como sector. Un agradecimiento al INSEA, al INSORA, al ICTEX, al ICFES, a las instituciones adscritas, porque entre todas vamos mejorando y como dice nuestra secretaria general, ahora vamos como sector a ser el primero. Este índice habla de transparencia, de manejo de recursos, publicidad de la información y en general de hacer una gestión limpia de cara al ciudadano, sabiendo que es un sector más importante. No desconocemos siempre las amenazas que hay contra la transparencia, justamente por el manejo de recursos, por el volumen de servicios que ofrecemos y por eso cada día tenemos que ir mejorando, digitalizando y haciendo más transparente nuestra gestión con la ciudadanía. Por eso estaremos lanzando en pocas semanas todos los servicios de atención al ciudadano al ministerio digitalizados, lo cual va a reforzar la idea de que obviamente todos los servicios que ofrecemos son gratuitos, tienen que estar en línea y en tiempo a las necesidades de la ciudadanía. En este sentido también la Procuraduría nos reconoce y nos certifica como que cumplimos el 100% con el índice de transparencia. Igualmente tuvimos el fenecimiento de cuentas, igualmente tuvimos la visita de Icontec hace dos semanas, quien nuevamente reconoció todos nuestros procesos sin ninguna observación, lo que nos invita como ministerio a continuar trabajando en la senda de calidad. Habría muchas cosas en la diapositiva anterior que mencionar, si me ayudan por favor, para toda el área de Secretaría General, pero doy este abre boca con los grandes titulares que dejan ver un sector que acompaña lo misional de una gestión que invite a construirlo entre todos, con criterios de pluralidad, de transparencia, de atención al ciudadano. Nosotros estamos en el ministerio sobre todo y por encima de todas las cosas como servidores y ese tiene que ser el valor que acompañe nuestro actual. En la última diapositiva, pues ya aparece el primer puesto que obtuvimos, el acompañamiento que estamos haciendo a las oficinas de atención al ciudadano, de todas las secretarías de educación y cómo somos parte del proyecto que lidera el Ministerio de Comercio para agilizar la gestión del Estado y responder positivamente. En este sentido, hace también más o menos un mes, el ICFES fue premiado por también cambio de digitalización de sus trámites, así que vemos todo un sector haciendo una modernización al servicio de nuestros ciudadanos. Uno, justamente los ciudadanos, nos tiene una última inquietud. Por favor. Buenos días, señora ministra. Mi nombre es José Márquez, rector del Colegio Julio Garavito Armero. Me gustaría preguntarle, ¿cuáles son los programas que han generado mayor impacto en la mejora de la calidad de los estudiantes a nivel nacional? Yo daría la palabra compartida y en breve a Luis Fernando y Constanza, porque la calidad es como el principio de todo el sistema. Entonces, yo les pediría si cada uno nos puede decir, según su lectura, cuáles son las premisas claves de un enfoque de calidad que acompaña trayectoria completa. Bueno, yo me uno, digamos, a la respuesta con dos temas que son concretos y que para nosotros fundamentales y que están, digamos, respaldados por la evidencia. Cuando hablamos de calidad, uno de los cuestionamientos que nosotros nos hacemos permanentemente es, si bien nos faltan recursos para calidad, muchas inversiones se han hecho en calidad, pero evidentemente el tema relacionado con la evaluación de qué es lo que realmente le pega la calidad y lo que realmente mejora la calidad, eso todavía sigue siendo un reto para nosotros. Entonces, digamos que hay dos elementos que hoy la evidencia claramente es contundente y sobre los cuales nosotros estamos reforzando el ejercicio. Haber hecho énfasis en hacer la transformación de toda la apuesta de la oferta para niños de educación inicial, en el tema de primera infancia, hoy la evidencia es contundente mostrando que es por esa vía que se logra fortalecer y se logra garantizar el desarrollo de habilidades, el potencial neurológico y toda la capacidad que tiene el niño y que posteriormente le va a permitir desenvolverse de mejor manera. Y la segunda está referida a la literatura y la evidencia que da cuenta de que las interacciones de calidad son las que más impactan el aprendizaje en los niños, principalmente las interacciones entre los maestros y los niños. Por eso el replanteamiento y la reorganización y además el incremento en materia de lo que es de maestros en el programa del PTA. Cuando decimos que nuestra meta es poder garantizar llegar a más de 130 mil maestros a través de un proceso de acompañamiento situado que utiliza como estrategia maestro enseñando a maestro y lo que se está buscando es reflexionar y transformar la práctica pedagógica, eso tiene un planteamiento, digamos un soporte de literatura y de evidencia de base que está dando cuenta de que son las estrategias que más se han logrado evidenciar, mejorar la calidad de la educación y principalmente aprendizajes significativos en los niños. Esos son dos de los elementos, digamos, estratégicos entre muchos otros, pero pues para poder dar la palabra también a educación superior en este mismo tema. Gracias Constanza. Buenos días. Siguiendo la invitación que hacía la ministra esta mañana cuando decía que mostrar resultados en calidad era un poco difícil y a veces es de esos retos que tenemos todos como sector muy importantes, ustedes vieron en el video la manera como decidimos afrontar este reto y eso es fundamental, porque desde el ministerio entendemos la necesidad de hacer equipo, de hacer equipo dentro de la diversidad y la divergencia, no necesitamos pensar exactamente lo mismo ni llegar a las mismas conclusiones, pero es importante que trabajemos todos colaborando, que trabajemos en equipo para entender cuáles son nuestros retos de calidad y ahora de pronto en el panel asumimos alguno de estos temas más a profundidad en el sentido de hacia dónde nos lleva la calidad y cómo en educación superior decidimos tener una sola conversación a nivel nacional. Una sola conversación en donde encontramos que el decreto no era más que un accidente para entrar en un trabajo colaborativo con todo el sector, con todas las CIEs, con una participación masiva de más de 500 participantes, 29 talleres a lo largo de todo el territorio nacional y eso nos llevó a que hoy tengamos una sola conversación, como lo decía la ministra, todos en equipo trabajando, CESU, Ministerio, CONACES, todas las CIEs, eso ha significado para nosotros un proceso fundamental, un proceso que esperamos no sólo sea transformador en el proceso que hemos llevado, sino en los resultados a los que vamos a llegar, que todas las instituciones en beneficio de nuestros jóvenes encuentren aquí el mayor valor agregado de una conversación de calidad a nivel nacional. Así que, ministra, yo profundizaría un poquito más ahora en el panel sobre ese tema y dejo ahí. Perfecto, mil gracias Luis Fernando. Entonces, hasta aquí hemos hecho un barrido, siguiendo todo el recorrido de trayectoria completa, miren todo lo que nos demanda el sistema, reconociendo y agradeciendo a todos los colaboradores del ministerio, las entidades adscritas, cuál es el derrotero, en qué vamos y cómo necesitamos también el apoyo de todos. Quiero entonces dar paso, pero además ustedes se preguntarán qué tienen en sus mesas. ¿Ya miraron qué estamos compartiendo hoy de refrigerio? Bueno, este compartir tiene una historia y fue todo el trabajo que hicimos desde la Secretaría de Bogotá, acá se encuentra la doctora Adriana, quien era la subsecretaria, con el colectivo de chefs para cambiar las recetas de lo que comen los niños. Yo quise que ese fuera el menú que ustedes tengan, para sensibilizar, para darnos cuenta cómo sabor, nutrición, color, es la reflexión que va alrededor de cada día, esa merienda, ese desayuno, ese almuerzo escolar. Entonces, esa es la merienda que hoy estamos compartiendo con ustedes para que la disfruten y se pongan en esa sintonía. Nos van a acompañar ahora el panel, la voz, sin ellos no podría yo hacer absolutamente nada, yo soy aquí una colaboradora más, son ellos quienes movilizan sus equipos y sus entidades. Así que muy orgullosa de presentarles al señor viceministro, la señora viceministra, la secretaria general, la directora del ICFES, el director del ICTEX y la gerente del FIE, para atender una de esas conversaciones que en este sector llamamos genuinas sobre temas que ampliarán muchos de los ejes abordados en la presentación. Muchas gracias por su escucha y continuamos entonces con los líderes del sector. Muy bien, mientras suben los invitados de nuestro panel, yo les quiero hacer una pregunta, y es una pregunta para que se respondan internamente. ¿Cuál fue de los logros presentados por la ministra el que más le llamó la atención? Entonces, busquen un poquito en el recuerdo, en el recuerdo y en la memoria temprana, cuál de todos los logros que se han obtenido en este año de gestión es el que más le llamó la atención a ustedes. Busquen, pueden haber varios, elijan uno, el logro más representativo para ustedes. Cuando lo tengan, les pido algo, piénsenlo y hagan una respiración profunda. Pero entonces yo les voy a dar la indicación, tres, dos, uno, y hacen la respiración. ¿Listo? Así que casi que vamos a tener una inspiración colectiva. Tres, dos, uno. ¿Qué nos permite esto? Incorporar la información. Claramente, en esta presentación, donde hemos visto una gran cantidad de logros en cada una de las áreas, obviamente, que trabaja el ministerio, la memoria temprana puede jugarnos, no una mala pasada, sino es normal que a veces se nos vaya información. Pero lo que nos permite hacer un recuerdo, recordar qué es lo que más nos llama la atención, y hacer una inspiración, es generar a la memoria temprana un vínculo a la memoria de largo plazo. Porque nuestro cuerpo, obviamente, también aprende y aprendemos desde ahí. Así que, muy buena estrategia en el trabajo, muy buena estrategia con los niños, muy buena estrategia con los jóvenes, es vincular nuestro cuerpo, tener recuerdo, vincular el cuerpo a lo que nosotros queremos ir recordando, vinculando, momentos importantes, conversaciones, presentaciones. Bueno, le damos la bienvenida, entonces, a nuestros invitados del panel y vamos a invitar a la doctora Aby Poveda, secretaria general del Ministerio de Educación, que va a moderar este momento. Bueno, muchísimas gracias a todos, buenos días nuevamente. Luego de esta presentación que nos ha hecho nuestra Ministra de Educación, frente a todos los avances que hemos tenido, vamos a hacer un detalle, un poco de qué hemos hecho, en qué estamos, hacia dónde vamos, y para ello vamos a tener este conversatorio en donde están nuestros principales líderes del sector. Entonces, tenemos a nuestros viceministros, nuestra viceministra de Preescolar Básica y Media, la doctora Constanza Larcón, tenemos nuestro viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez, tenemos nuestra directora del ICFES, María Figueroa, tenemos a nuestra gerente del Fondo de Infraestructura Educativa, la doctora Adriana González, y tenemos al doctor Manuel Acevedo, que es nuestro presidente de ICETEX. Entonces, con ellos vamos a conversar un poco de lo que ha sido este año de trabajo, de cuáles son las apuestas a futuro, y de cómo vemos al sector educativo. Para ello, el público va a seleccionar quién va a contestar las preguntas, e igualmente, perdón, van a seleccionar estas preguntas que les vamos a hacer, de unas que ya tenemos establecidas. Muy bien. Entonces, por favor, todos de nuevo, ubiquen su control, su dispositivo de participación, y lo que vamos a hacer nosotros como ciudadanos es elegir. ¿Elegir qué? Elegir las preguntas que queremos que alguno de nuestros invitados responda. Entonces, vamos a iniciar, o les vamos a presentar cuáles son nuestras preguntas para el día de hoy, para nuestros invitados. Primera pregunta, ¿cuál ha sido el principal desafío para su entidad en este primer año y cómo lo ha abordado? Entonces, ustedes vayan mirando como su interés, y ustedes invitados, por favor, también vayan escuchando cuáles son esas preguntas que el público va a elegir para ustedes. ¿Qué estrategias ha implementado su entidad para fortalecer la comunicación con logros de valor? Con los grupos de valor, perdón. ¿Cuáles son los temas clave en la agenda de su entidad para el segundo año de gestión? En la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo. Voy a volver a leer tres. ¿Cuáles son los temas clave en la agenda de su entidad para el segundo año de gestión en la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo? Cuatro. ¿Puede compartirnos una experiencia que haya sido inspiradora en este primer año? Básicamente, una anécdota importante en este primer año de gestión. Y cinco. Al final de este cuatrenio, ¿cuál quiere que sea su legado? ¿Hacia dónde nos estamos enfocando? ¿Hacia dónde queremos trabajar en el cuatrenio? Entonces, vamos a hacerlo por orden, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con Adriana, ¿cierto? Así que, Adriana, tú vas a ser la primera que va a responder. Luego vamos a seguir por ese orden a la izquierda, o sea que vamos consecutivamente. ¿Están todos listos con su control? Pregunta. ¿Sí? Muy bien. Así que, se abren las votaciones para Adriana González. Voten del uno al cinco cuál es la pregunta que quieren que Adriana González responda en este momento. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior derecha de la pantalla vamos mirando cuál es, cómo está siendo la votación. Número de personas, en este momento tenemos 200, 210, 210, 220. Vamos a dar unos segundos más a ver si hay alguien todavía que esté ahí votando. 220, 30, 230 personas. Ok, listo, parece que estamos. Vamos a dar cinco segundos más, 232 y cerramos votación. Muy bien. Entonces, la pregunta elegida por ustedes es la siguiente. Con el 33%, pregunta número 3, Adriana, ¿cuáles son los temas clave en la agenda de su entidad para el segundo año de gestión en la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Creo que viene justamente en oportunidad de lo que muy bien decía la señora ministra en su intervención, sobre todo ese gran reto que se tiene en infraestructura educativa, sobre todo pensando desde ese bienestar, desde esa acogida y de esa permanencia con busca justamente a lograr que logremos efectivamente la reactivación de todas esas obras que efectivamente quedaron inconclusas y ese sentido de responsabilidad que ha asumido el presidente y la ministra a través del FIE, de que logremos culminar esas más de 5 mil aulas, pero también poner en marcha efectivamente ese motor de infraestructura educativa para poder cumplir con esas importantes metas que se tienen en el Plan de Desarrollo. Entonces es claramente una apuesta central de asumir con responsabilidad todo eso que no se había culminado efectivamente, pero también esas nuevas aulas nuevas que queremos apostarle para que esa jornada única, para que ese programa de alimentación escolar, para que ese inicio de esas trayectorias completan, gocen efectivamente de esos ambientes para el aprendizaje que se requieren efectivamente las distintas instituciones educativas que con tanto anhelo además requieren las comunidades educativas, nuestros estudiantes, nuestros rectors, nuestros maestros en ese avance fundamental de esos espacios donde cada uno de esos rincones con la calidad, con la dignidad que efectivamente requerimos esos ambientes sean puestos en el territorio no solamente desde lo urbano sino desde lo rural poder empezar a seguir avanzando en ese cierre de esa brecha fundamental que se tienen en el Plan de Desarrollo en ese Pacto por Colombia en ese Pacto por la Equidad de esa Gran Apuesta que se tiene desde allí. Entonces, seguir avanzando, seguir fortaleciendo y dar efectivamente esos ambientes para el aprendizaje para tantos niños que en el país así lo requieren que están esperando lograr esos mejoramientos, lograr esperando ese avance en la zona rural que tanto lo necesita, ese mejoramiento, esa residencia escolar, esa aula terminada, también esas nuevas infraestructuras que le estamos apostando para seguir avanzando en las grandes metas que se encuentran en el Plan. Entonces, yo considero que esa apuesta central de ese tema clave en la agenda que tenemos en el segundo año en la gestión del FIE, pues es culminar todo ese proceso de reactivación que es bien importante, todo un proceso jurídico que claramente va a ir detrás, pero lo más importante, garantizar esos verdaderos espacios y esos ambientes para el aprendizaje y que cada uno de esos rincones efectivamente conecte con esa permanencia, esa acogida, ese bienestar y esa calidad que tanto requieren nuestros estudiantes a lo largo y ancho del país. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias. De todas maneras, les recuerdo que ustedes en las mesas tienen unos formatos de pregunta que pueden llenar si quieren hacer o continuar con los temas. Vamos a recoger esta información, se sistematizan y luego a ustedes les llega la respuesta. Pero te lo digo, Adriana, es porque con el 26%, también el público dice que al final de tu cuatrenio cuál quiere ser tu legado. Cuál quiere ser el legado. Tal vez no lo vamos a responder ahora, pero para que mires que el público está interesado o la ciudadanía está interesada también en conocer esta respuesta. Muchas gracias. ¿Algo para anotar, ahí bien? No, solamente resumir un poco lo que dice Adriana, que creo que va de la mano de la respuesta a la pregunta número 5 al final del cuatrenio como bien lo ha expresado Adriana, es el compromiso de tener ambientes de aprendizaje que cierren las brechas entre lo urbano y lo rural que permanece acogida y ese será el legado que dejará el fondo de infraestructura educativa a todo el país. Muchas gracias. Continuamos entonces con nuestra viceministra Constanza Larcón. Entonces, por favor, Constanza preparada. Bien. Dispositivos de votación, controles en la mano y abrimos votación en este momento del 1 al 5, ¿cuál es la pregunta que quieren que responda nuestra viceministra? Vamos mirando cómo va subiendo el número de votantes. en la votación anterior nos dieron 230, 232 más o menos, esperamos más o menos que estemos al mismo número. Vamos, 209, 214, 214, 214, 222 y parece que quedamos ahí. Bueno, hay unos más. Un par de segundos más y bueno, cerramos nuestra votación. Vamos a ver cuál es la pregunta más importante o más relevante para la ciudadanía para que responda nuestra viceministra. Sí, está muy equitativo en esta oportunidad. Entonces, con el 27%, la pregunta número uno, viceministra, ¿cuál ha sido el principal desafío para la entidad en este primer año y cómo lo han abordado? Bueno, entonces, con el 27% es la pregunta ¿cuál ha sido el principal desafío para su entidad en este primer año y cómo lo ha abordado? Yo creo que es muy fácil caer en una respuesta un poquito de esas de cajón que uno dice pues lo que uno hace es muy retador, muy desafiante, pero yo particularmente creo que el sector educación tiene unos privilegios en ese sentido y hay varios retos que se corren o que se viven en el cotidiano dentro de la gestión que tiene el ministerio. Un principal desafío, un desafío digamos, además de entender, comprender el sector en su complejidad y en su potencialidad y eso lo lleva a uno básicamente a que uno tenga que siempre mantener la lógica sobre una agenda complementaria. La agenda del día a día es una agenda que exige capacidad de respuesta inmediata y hay que disponer equipos para que evidentemente se tomen las decisiones y se logre poner frente a todos los temas que diariamente le salen al ministerio. La cantidad de temas que maneja en el día a día el ministerio en ocasiones puede llevar a que fácilmente como dirían algunos técnicos o expertos se pierda foco porque el ejercicio se puede ir todo el día solucionando temas entonces evidentemente tenemos desafíos y retos frente a comprender que había pasado con el FIE cómo había sido su desarrollo cuál es el lugar de la infraestructura educativa pero simultáneamente los temas relacionados con la alimentación escolar se vino un tema y un proceso muy interesante de trabajo decimos nosotras ahorita después de superado unos meses ya el ejercicio pero fue un ejercicio de trabajo con los sindicatos y en un ejercicio sindical muy respetuoso que fue bien retador y que evidentemente trajo resultados importantes para el sector el tema financiero no deja de ser un ejercicio de diariamente hacerle preguntas al sector y estar mirando qué tipo de soluciones estrategias apoyos apalancamientos reuniones se van haciendo permanentemente la pregunta por la calidad por los maestros por las condiciones por la situación de los niños por el acceso es decir la pregunta del día a día ya de entrada es un ejercicio desafiante para poder comprender el sector pero evidentemente en esa lógica el principal desafío está en saber combinar esa agenda del día a día con una agenda estratégica y desde que llegamos y la ministra nos invitó establecimos unos nortes y dijimos claramente nosotros tenemos que garantizar que este es un año fundamental para sentar las bases para que nosotros realmente podamos dejar como legado yo sé que es parte de otra pregunta pero tiene todo que ver y es cómo hacemos para garantizar que en las bases que dejamos en este año de gestión nosotros estemos hablando de una transformación en los temas de atención integral a primera infancia desde el sector educativo y esto tiene una concurrencia de toda la oferta del sector educativo cómo hacemos para que cada uno no piense el sector de manera separada y desarticulada sino cómo hacemos para que el niño se vuelva el actor central del proceso educativo y toda la gestión del ministerio gire en torno al niño pero nos pusimos sobre eso otro derrotero y se sentaron las bases en este año una nueva comprensión a los temas de la jornada única entender básicamente que el ejercicio no era solamente irnos en duplicar la meta que de entrada podía ser muy modesta pero la transformación que eso ha requerido en materia de orientaciones de formación de maestros de acompañamiento de dotaciones de línea curricular y demás pues ha permitido hoy poder decir que muy seguramente esa comprensión de atención integral va a lograr llegar más allá de los grados de preescolar y vamos a tocar los temas de básica primaria también la meta y el reto para los temas de educación rural sentaron y fueron un desafío este año porque fue recoger todo lo que tenía el país organizar a toda la sociedad civil y cooperación que ha venido trabajando que el ministerio diera los derroteros hacia donde nos queremos dirigir y hoy ya tener listo para finalizar el año con una política pública con un ejercicio de unos recursos asegurados para hacer inversiones en dotaciones formación de maestro acompañamientos mejoramientos y presencia en los territorios y un cuarto desafío para mí tal vez el más importante porque era un tema donde con mucha honestidad lo digo yo no lo manejaba no estaba dentro del esquema de trabajo que yo había tenido y es entender la importancia y la estrategia si se quiere de política en educación media y evidentemente ahí se ha venido avanzando y sentando las bases para cumplir un gran desafío propuesto desde el mismo proceso de campaña por el señor presidente que son los temas relacionados con la doble titulación y yo creo que este año ya logramos en ese sentido sentar bases para mí un desafío académico muy grande porque fue aprender bastante del tema entender la interconexión entre el sector productivo el SENA el Ministerio de Trabajo el Ministerio de Educación y sobre eso definir las condiciones para efectos de poder garantizar que con gran fe esperanza pero un trabajo muy robusto consideramos que las metas que están hoy plasmadas en el plan de desarrollo son cumplibles y se las vamos a poder entregar al país en las condiciones que lo pactamos Muchas gracias Vice como vemos fue un compromiso para atender desafíos diarios y estratégicos en temas de primera infancia en temas del programa de alimentación escolar de infraestructura de calidad de docentes de jornada única de línea curricular de educación rural pero sobre todo como nos invitaba la Ministra de tener trayectorias completas vamos José si quieres a la siguiente pregunta si de todas maneras a mi me llama la atención que bueno uno el público la ciudadanía como que tiene interés en que la viceministra nos cuente sobre diferentes sobre diferentes puntos que están ahí pero me llama mucho la atención que con el 22% viceministra la gente quiere que nos comparta un poquito cual ha sido una anécdota inspiradora en este primer año yo creo que vale la pena que usted muy brevemente nos cuente eso ¿qué anécdota llega a su memoria en este instante que quisiera compartir con la ciudadanía? Bueno yo creo que el contacto con los territorios seguirá siendo el ejercicio de mayor inspiración desafortunadamente la agenda no deja que uno estuviera y fuera a todos los sitios y compartiera con los maestros las familias y los niños en las condiciones que uno quisiera pero hay tres visitas que recuerdo que fueron vitales y absolutamente reveladoras una la Amazonas para mirar el tema de internados creo que la acogida digamos que da la población el ejercicio como esperanzador que ponen ellos en materia de lo que puede ser y debe ser la respuesta del Estado una visita que hicimos ya en otras condiciones hay sí rompiendo esta lógica pero fue absolutamente reveladora en una secretaría de educación que si mal no recuerdo fue en Itagüí cuando íbamos a solucionar un problema y de allá salió fue una idea buenísima de hacer la primaria digital y el tema surgió era porque íbamos a solucionar un problema del FIE porque las obras no estaban hechas y los niños no estaban creo que fue envigado los niños no estaban estudiando y uno dice bueno yo iba en el susto más grande porque dije dios y qué les vamos a decir si esto era de todos los días y demás y cuando nos encontramos fue unos maestros un equipo de trabajo padres de familia de niños que habían hecho una innovación en temas de tecnología y que hoy tenían tienen todo un planteamiento alrededor de jornada única que uno dice evidentemente uno es el que crea allá en Bogotá que los territorios no se están moviendo o no están generando las cosas esa fue como una segunda visita muy inspiradora y una tercera fue en Cauca alrededor de los temas del PAE rural y evidentemente mirar ese tema de los circuitos cortos de comercialización de alimentos el tema relacionado con la producción pero además los proyectos productivos de los jóvenes relacionados ya no solamente con un tema pedagógico sino un tema productivo vuelve y abre e inspira a posibilidad ya de seguir diciendo esto sí es posible porque es que en los territorios se están pasando muchas cosas que hacen que uno evidentemente se convenza y esté orientando procesos ya de política pública porque es viable y porque eso sí está pasando en el país bueno muchísimas gracias a la viceministra de educación preescolar básica y media Constanza Alarcón seguimos con nuestra siguiente invitada María Figueroa directora del ICFES así que por favor de nuevo todos tomen sus dispositivos de votación vamos a resetear nuestras preguntas y ya tenemos más conocimiento del tipo de pregunta y las respuestas que están encaminadas abrimos votación así que adelante elijan cuál es la pregunta que quieren que responda la directora del ICFES María Figueroa van subiendo las votaciones 150 170 van avanzando hay como nerviosismo ¿no? mucho misterio parece lo bueno es que son preguntas abiertas y no cerradas sí de selección múltiple como las que yo hago estás del otro lado ahora muy bien 200 200 nos faltan un poco más un poco más un par de segundos más para cerrar nuestra votación 206 vamos 210 será que llegamos vamos llegando bien 208 entonces con 209 María cerramos la votación y la pregunta elegida por nuestros asistentes es la número 2 con el 28% aunque tienes una muy cerquita con el 23% la número 2 ¿qué estrategias ha implementado su entidad para fortalecer la comunicación con los grupos de valor? bueno muy buenos días a todos para mí es un honor estar compartiendo con ustedes muchísimas gracias por la pregunta abierta que paso a continuación a contestarles ¿qué estrategias hemos implementado para fortalecer la comunicación con nuestros grupos de valor? tenemos dos grandes estrategias la primera enmarcada dentro de evaluar para avanzar como lo mencionaba la ministra estamos cambiando un poco la cultura de la evaluación no queremos que la evaluación esté encerrada queremos tener una evaluación más amigable y que los estudiantes estén al tanto de qué está ocurriendo en la evaluación una de las herramientas que más nos ha permitido evaluar para avanzar es la herramienta el ICFES tiene un PRE-ICFES a través de esa herramienta en pruebas de computador hemos permitido que toda la sociedad se familiarice con las preguntas que hace el ICFES en sus diferentes pruebas de estado ¿qué quiere decir eso? que antes de hacer la prueba de estado todas las personas de manera gratuita en cualquier rincón del país puede tener acceso al tipo de preguntas que se va a enfrentar en las pruebas de estado es decir que no sea una caja cerrada que la evaluación no sea distante de las personas sino que sepan a qué tipo de preguntas se van a enfrentar por ejemplo en lectura crítica ¿cómo son los textos? ¿qué tan largos son los textos? o en matemáticas ¿qué tipo de operaciones necesito que yo haya aprendido en mi trayectoria en el colegio para poder responder esas preguntas? eso es un cambio muy grande un esfuerzo muy grande que ha hecho el sector en el sentido que estamos liberando las preguntas para que las personas se familiaricen en este también momento de evaluar para avanzar queremos hacer un esfuerzo grande en relación al uso de los resultados de la evaluación no tiene sentido tener un montón de pruebas y que no usemos los resultados de manera formativa queremos que la sociedad tenga en cuenta la información de la evaluación para mejorar sus procesos de aprendizaje por eso hemos hecho los talleres con líderes en diferentes regiones de Colombia en todas las ETCs más de 12 mil personas nos han acompañado donde van líderes de las secretarías de educación pero también van padres de familia cuidadores rectores de colegios profesores y rectores de instituciones de educación superior a ver qué está pasando en Saber 11 a ver qué está pasando en Saber Pro y que tengamos la información de los resultados para mejorar un montón de pruebas no sirve de nada si no usamos esos insumos para la formación y para el mejoramiento de la calidad y la otra estrategia aparte de la de evaluar para avanzar que hemos implementado es la estrategia Hablemos de Evaluación y en Hablemos de Evaluación hemos hecho una serie de eventos como sector estuvimos contando sobre los resultados de TALIS la encuesta internacional para la enseñanza y el aprendizaje estuvimos en el primer encuentro regional sobre evaluación educativa donde nos plantaban un gran desafío el uso en pruebas estandarizadas para estudiantes con discapacidad cómo hacemos pruebas que son totalmente idénticas para estudiantes en condiciones de discapacidad y ese es un esfuerzo grande que estamos haciendo como instituto para que todas las personas tengan acceso a las pruebas y nosotros como ICFES les damos intérpretes apoyos lectores y acomodaciones para que haya una trayectoria completa también para los estudiantes de discapacidad así que yo creo que esos dos grandes esfuerzos en donde estamos vinculando a las secretarías también a las academias también a los padres a los estudiantes con las preguntas del ICFES los dos esfuerzos que mencioné fueron evaluar para avanzar y todo el tema de hablemos de evaluación muchas gracias muchas gracias María entonces entendemos tus grupos de interés están concentrados en niños niñas y jóvenes con estas estrategias de evaluar para avanzar y hablemos de la evaluación yo quisiera que brevemente nos contestara si bien la pregunta número tres fue la siguiente más alta en puntuación es muy importante saber al final del cuatrenio cuál es el legado que le deja el ICFES a Colombia bueno como sector queremos hacer un esfuerzo muy grande nos estamos enfocando en cuatro elementos el primer elemento que ya lo mencioné y para mí es muy importante porque yo vengo de la academia fui profesora de evaluación educativa y para mí es clave transformar la cultura de la evaluación como lo mencionamos con el PRE-ICFES pero eso es algo que tiene que permear en todas partes el uso de la evaluación para mejorar primer legado que hablemos de una evaluación de manera distinta que transformemos esa cultura lo segundo el proyecto de inclusión el año pasado en la prueba de 11A más o menos 3.600 estudiantes en condiciones de discapacidad tomaron la prueba este año hicimos un esfuerzo grande reorganizamos las categorías de discapacidad y tuvimos 5.800 estudiantes en 11A participando en nuestras pruebas entonces ese proyecto de inclusión que estamos haciendo a través de todos los niveles de escolaridad un esfuerzo grande también que estamos haciendo con el viceministerio en tercero quinto y noveno para tener estos apoyos para los estudiantes en condición de discapacidad un reto grande un legado grande una transición informada a las pruebas por computador en el momento en que estamos debemos empezar a tener pruebas en computador pero esa transición debe ser con información y con investigación no queremos perjudicar a un estudiante que le vaya mal una prueba por falta de uso o acceso a computadores pero si sabemos la cantidad de ventajas que pueden tener pruebas en computador que te dan resultados mucho más rápido e incluso conectarlas por ejemplo con el proyecto de inclusión donde podremos por ejemplo para personas que tienen condiciones de discapacidad visual aumentar la pantalla aumentar la letra en la pantalla de una manera muy sencilla entonces estamos haciendo investigaciones y pilotos para hacer esta transición en la medida que sea posible a las pruebas en computador y por último como lo mencionó también la señora ministra evaluar otras habilidades matemáticas lenguaje comunicación escrita muy importante pero también muy importante ser de multiperspectivista tener diferentes perspectivas a la hora de analizar un problema también muy importante la resiliencia sobre todo en nuestro país que es un país tan resiliente entonces esos serían como los cuatro legados que nos hemos puesto como sector María Figueroa muchísimas gracias seguimos con este panel con nuestro siguiente invitado Manuel Acevedo director presidente del ICTEX conocemos muy bien la dinámica así que por favor observen sus preguntas todos con su control y se abren las votaciones cuál es esa pregunta que queremos que responda Manuel Acevedo presidente del ICTEX ya Manuel debe estar muy familiarizado con las preguntas cierto ya diferente a Adriana que le tocó de primera vamos con 175 votaciones promedio están siendo 200 210 así que vamos a esperar un par de segundos más para ver cuál es la pregunta que la ciudadanía quiere que responda Manuel Acevedo vamos en 196 estos últimos todavía están un poco indecisos pero seguro van a encontrar la pregunta exacta o correcta que quieren que responda nuestro invitado 205 ya estamos llegando más o menos al promedio se mantuvo ahí listo parse segundos más y cerramos votación entonces nuestra ciudadanía elige con el 29% aunque está muy cerquita la pregunta número 1 pregunta número 3 Manuel Acevedo cuáles son los temas claves en la agenda del ICTEX en este caso para el segundo año de gestión y cuál sobre la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo bueno muchas gracias por la invitación el ICTEX no es una entidad financiera del sector el ICTEX es una entidad fundamental para poder lograr los logros en materia de política que el sector se ha trazado y por eso son grandes desafíos que tenemos en este segundo año primero fortalecer sin perder el rigor técnico que nos caracteriza como entidad financiera esa función social que el ICTEX brinda de facilitar el acceso la permanencia y la graduación en educación superior un desafío muy grande que nosotros tenemos ahí hay jóvenes hay deudores que están en situaciones muy difíciles para poder continuar con su proyecto educativo con su proyecto de vida tenemos ese gran desafío de implementar ese plan de alivios que les permita a ellos volver nuevamente a ese sistema de educación superior y poder avanzar en sus procesos de vida lo segundo esta es una entidad que tiene una deuda así como los jóvenes tienen deudas con ella ella tiene deudas con los jóvenes de claridad en la información que les brinda de oportunidad en el servicio necesitamos avanzar en esa implementación de las herramientas de las que ya dispone la entidad para que podamos tener una información clara transparente oportuna cercana y comprensible que haga que los jóvenes sientan que ese apoyo que reciben de la institución verdaderamente le está impulsando su proyecto de vida en el marco de este concepto de trayectoria la tercera nos preocupa muchísimo la permanencia de los jóvenes un joven que accede a la educación superior pero que no logra avanzar en su proceso que lo culmine con la graduación termina siendo un verdadero dolor para él para su familia y para nosotros y por lo tanto es muy importante esa articulación con las políticas del ministerio que buscan que mediante la mejora de la calidad pero también la mejora en la calidad de la información que le permiten a los jóvenes tomar decisiones lo podamos lograr y finalmente seguir avanzando en ese diálogo abierto franco honesto y responsable que ha significado el encuentro con las plataformas estudiantiles y profesorales con los rectores con los diferentes actores que tienen mucho por decirnos acerca de lo que ha de ser esa reforma integral del ICTEX contenida en el Plan Nacional de Desarrollo que es el compromiso con el que todos y cada uno de los integrantes de la entidad permanentemente nos levantamos y permanentemente medimos el quehacer cotidiano muchas gracias Manuel pues fortalecer el acceso a la educación superior desde la calidad de la información y garantizando la permanencia de los estudiantes Manuel tienes como votación en segundo lugar la primera pregunta que es cuál ha sido el principal desafío para el ICTEX en este primer año y cómo lo has abordado bueno yo creo que el principal desafío ha sido que el ICTEX entienda que si bien es una institución financiera tiene una naturaleza de cercanía de diálogo con los jóvenes y con las instituciones de educación superior yo creo que este proceso de diálogo que vimos por esta misma época del año pasado fue muy enriquecedor porque fue un diálogo franco fue un diálogo mirándonos a los ojos reconociendo las debilidades pero también las inmensas oportunidades lo cual nos ha permitido dar una mejor forma a ese proyecto de reforma integral del ICTEX que quedó contenido en el Plan Nacional de Desarrollo en un principio el diálogo parecía un diálogo de orillas muy distantes que uno no pensaba que pudiesen tener un encuentro pero esa es la potencia del diálogo la potencia del diálogo es encontrar que si hay muchos espacios comunes desde los que se puede construir y que quedaron plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y que hoy soy el norte y el derrotero nuestro en el interior del sector muy bien aquí está no perfecto es que miren esto como es interactivo tenemos a un estudiante que hablando de acceso pues a la educación quiere compartir su experiencia así que Alejandro es tu nombre Alejandro Flores nos va a contar cuál ha sido su experiencia hablando de acceso a la educación superior hola buenas tardes a todos soy Alejandro Flores y pues en cuanto a mi experiencia con el programa de generaciones pues yo me encuentro bastante agradecido porque gracias al premio que se da al esfuerzo que hace un bachiller en sus últimos años y en once en el esfuerzo tan grande que representa la prueba de saber once estoy bastante agradecido porque si no fuera por el programa de generaciones en su componente de excelencia yo no hubiera podido acceder a una educación superior de calidad como la que estoy teniendo ahorita gracias a ustedes entonces me encuentro muy agradecido y nada solo quería decir gracias muchas gracias muchas gracias Alejandro muchas gracias además cuando uno se atreve a compartir una experiencia propia delante de 300 personas es porque realmente es significativo así que muchísimas gracias y empatamos empatamos el tema porque damos el paso a nuestro último invitado el viceministro de educación superior Luis Fernando Pérez así que creo que público tienen clarísimas las preguntas abrimos votaciones de una vez arrancamos con nuestra última ronda de votación y vamos a elegir cuál es la pregunta a ver gente a votar a votar que se nos están bajando los números además miren que el viceministro ya tuvo la oportunidad de escuchar todas las preguntas así que ya está listo una muy importante una yo no les digo por cuál voten pero hay una muy importante una sí una espectacular una muy buena pregunta una miren el viceministro está que se habla yo estoy que respondo una pregunta una una cualquiera bueno vice pero hagamos un trato vice hagamos un trato si no sale la responde igual ¿sí? ¿cuál? ¿cuál? no yo solo estoy diciendo que hay una pregunta muy importante en ese cuestionario bueno pero ustedes escogen bueno bien 190 190 vamos a ponerlo como subasta a ver quién da más quién da más quién da más pregunta 1, 2, 3, 4 o 5 un par de segundos más va a llegar a 200 claramente y va a seguir subiendo promedio ahora estaba a 205 más o menos 204 votantes bueno se nos quedó ahí perfecto cerramos votación vice ¿será que esa pregunta muy muy importante tiene que ver con la número 5 con el 35% obviamente al final del cuatrenio al final de estos 4 años que bueno nos quedan 3 ¿no? nos quedan 3 ¿cuál va a ser su legado viceministro? ¿ustedes se acuerdan de la historia de Miguelito que estudió para el examen y entonces el examen era sobre animales ¿no? y entonces él estudió de todos los animales especial la hormiga y le preguntaron por el elefante y él dijo no, el elefante es un animal gigante orejas grandes que puede pisar la hormiga pues la hormiga es muy importante para el ecosistema tiene antenas tiene paticas y describió toda la colonia a mí de pronto me pasa algo similar respondiendo esta pregunta mire yo creo que y la verdad es que le hice mucha fuerza a otra pregunta porque esta me parecía la más difícil el legado pues uno hay poco tiempo para pensar en el legado cuando estamos en estas pero yo creo que el legado más grande son historias como las que acabamos de escuchar eso cambia la vida cambia la vida cuando en poco tiempo podemos diseñar programas que van a afectar la vida de 336 mil familias en Colombia que van a afectar comunidades contextos regionales que van a afectar positivamente la transformación social del país entonces yo creo que en este momento pensar en cómo afectamos la vida de cada uno de los jóvenes que quieren tener acceso a la educación superior el impacto que tiene sobre sus familias y sobre sus contextos pero además el impacto que generamos con todas las decisiones que estamos tomando y ahí referirnos milagrosamente a los desafíos que nos plantea la educación superior en este momento hablábamos ahora del tema de calidad estas son medidas que afectan en este momento a 2 millones 400 mil estudiantes del sistema cualquier decisión que tomemos afecta una gran cantidad de colombianos pensar en sus familias pensar en lo que significa tener oportunidades de acceso a la educación superior pensar que cuando trabajamos en equipo hacemos mejor las cosas ese definitivamente es otro de los grandes sellos que como equipo debemos mantener en los siguientes años hoy en el video y en las palabras de la ministra veían ustedes cómo hemos hecho adicional por tener una escucha activa por estar siempre presente en los distintos escenarios en tener una disposición de respeto de rigurosidad técnica de apertura al diálogo así haya diversidad y divergencia en las opiniones ese no es el tema no se trata que nuestras conversaciones generen un animismo sobre los temas nuestros temas en educación invitan a la discusión y al debate evidentemente pero si todos tenemos claro cuál es el impacto que queremos generar y la transformación de nuestras familias a través de la educación ese es uno de las grandes oportunidades que tenemos para generar las transformaciones nosotros como equipo así que yo creo que pensar en la vida de los jóvenes en la vida de las familias y cómo la educación es tal vez una de las mejores herramientas de movilidad social y de cierre de brechas para generar una mayor equidad y de cómo cada una de nuestras decisiones día a día por más pequeña que sea en cada una de nuestras entidades es fundamental para que esto suceda y que al hacerlo todos en equipo potenciamos el impacto Gracias me quedó absolutamente claro el tema de la hormiga una pregunta importante que nos hace del público la hace Yolima y Leguizamón dice cómo se está pensando la conexión título bachiller con el de formación para el trabajo SENA y que actualmente Bogotá ha establecido para el segundo no puede ser requisito para la obtención del primero doble titular ¿Cómo se está pensando la conexión título bachiller con el de formación para el trabajo SENA ya que actualmente Bogotá ha establecido que el segundo SENA no puede ser requisito para la obtención del primero doble titulación yo creo que este es uno de los sellos del presidente Duque y es fundamental y es entender cómo la doble titulación es una de las nuevas herramientas que le podemos entregar a los jóvenes y aquí hay una gran oportunidad cuando la ministra hablaba de entender y el trabajo que todos ustedes han hecho bajo el concepto de las trayectorias educativas completas de eso es lo que estamos hablando de no segmentar el proceso educativo de una persona a lo largo de la vida de entender cuáles son los cortes y los puntos de salida y dónde podemos ubicar nuevas oportunidades la doble titulación hace parte de una de las nuevas estrategias que como gobierno queremos implementar la meta si no estoy mal constanzamos en 650 mil jóvenes para doble titulación a lo largo de este cuatrenio y es encontrar esas nuevas oportunidades y aquí además vamos a tener nuevos elementos como el sistema nacional de cualificaciones que queda habilitado en el plan nacional de desarrollo en donde mediante certificaciones mucho más rápidas entendiendo esa conversación que el país ha venido teniendo desde hace dos años con el marco nacional de cualificaciones le entregamos a nuestros jóvenes nuevas herramientas pero no sólo a los jóvenes en el marco de la doble titulación a la salida de su bachillerato sino también a lo largo de toda la vida profesional aquí hay nuevas oportunidades con formación profesional complementaria porque si entendemos la trayectoria educativa completa la debemos entender desde preescolar y primera infancia hasta el final de nuestra vida productiva y ahí tenemos que seguir encontrando cada vez más porque tenemos más número de adultos adultos jóvenes adultos intermedios adultos mayores estudiando queriendo regresar a las aulas la ministra hablaba de la universidad para todas las generaciones ese es uno de los conceptos sobre el cual tenemos que trabajar porque hay grandes oportunidades y no podemos pensar que las trayectorias educativas sólo tienen unos puntos de salida determinados en el bachillerato en la educación superior y que de ahí en adelante son pocos los momentos de formación así que vienen nuevas oportunidades y el trabajo de todos nuevamente como equipo para que encontremos que en estas nuevas oportunidades en toda la cadena y en toda la trayectoria formativa para que nuestros jóvenes y adultos puedan seguir formándose yo sé yo dejaría ahí Javi pero Constanza creo que quiere complementar si un poquito hacer el complemento digamos porque la parte Marco Luis Fernando la presenta claramente digamos hacia dónde vamos nosotros avanzando con el ejercicio me quiero devolver un poquito es cuál es la problemática que existe ahí existe una desconexión muy fuerte entre el tema productivo el tema de acceso a educación superior y el tema de la pertinencia en lo que tiene que ver concretamente en el ciclo de educación media hablar de los temas de doble titulación obliga porque en sí esa segunda titulación la hace directamente es el SENA entonces lo que de entrada nos obliga es una gran articulación intersectorial pero el sector de educación tiene un reto muy grande que es al que estamos respondiendo en este momento y es cómo hacemos para darle una identidad propia si se quiere a ese ciclo de educación media no puede ser el espacio de compensación de lo que no se aprendió en básica primaria y básica secundaria y se vuelve como un espacio remedial ni la preparación para entrar a la educación superior cogemos un momento vital de los adolescentes y los jóvenes momento donde se están tomando decisiones momento donde se está consolidando proyecto de vida momento donde los temas de salud mental ameritan bastante atención preocupación y una cadena muy fuerte digamos de relacionamiento y de rodear al adolescente en ese momento entonces cuando nosotros hablamos de incrementar lo de entrar fuerte con ese componente de competencias o mejor habilidades socio-ocupacionales es cómo hacemos un complemento en lo formativo que siga fortaleciendo el tema de lo académico pero que realmente se ratifique esa posibilidad que tiene un joven al mostrarle un abanico de posibilidades entonces lo que nos corresponde a nosotros como política pública es abrir una serie de opciones sea por la formación técnica la tecnológica la educación para el trabajo los emprendimientos la educación superior y entender y mostrarle a un adolescente que las opciones son muchas pero que al otro lado hay alguna posibilidad para que opte por un camino la educación superior no necesariamente es el único camino y el sector productivo hace muchas muchas exigencias si se quiere al tema académico por aquello de la relación que tiene que existir entre educación y productividad y es ahí donde nosotros estamos con una línea fuerte robusta retomando lo que ya se traía y se había hecho en otro momento en el país los temas de educación media pero dándole un direccionamiento a abrir esa posibilidad y darle identidad a ese ciclo de educación media que hoy evidentemente tal vez en materia de calidad es el mayor reto que se tiene dentro de toda la trayectoria educativa porque es donde casi siempre trancan los jóvenes en la zona rural mucho más crítico porque no hay posibilidad no hay claro el camino para continuar y ese es uno de los mecanismos o de los retos que nosotros tenemos hoy inclusive plasmado como meta explícita en el plan de desarrollo gracias y ya cerramos con una pregunta para la doctora Adriana que hace Herman Reina del Colegio Rural de Sino ¿cómo lograr la comunicación para mejorar los espacios de las instituciones educativas de la ruralidad aulas y espacios recreo deportivos y culturales? muchas gracias por esa pregunta porque creo que es lo que nos impone el reto desde lo que tenemos que trabajar desde el FIE y es trascender desde el concepto del aula ambiente de aprendizaje y eso empieza a marcar la diferencia entonces no estamos solamente hablando de esas grandes reconstrucciones o esos grandes colegios nuevos sino justamente de esos impactos y esos diálogos que tenemos que tener con las comunidades educativas rurales para que en esos espacios que son tan diferentes a lo que sucede en lo urbano logremos efectivamente esos canales de comunicación y que esos ambientes tanto entre lo cultural y lo deportivo que podemos tener en el colegio también sea un espacio para el aprendizaje y ahí lograr esas intervenciones efectivas desde esa ruralidad desde ese mejoramiento y que nos permite efectivamente en ese diálogo constructivo con la comunidad educativa poder hacer un diagnóstico y una intervención mucho más efectiva de lo que le implica al ambiente en esa ruralidad y en ese espacio en particular y esa es la apuesta central que se tiene desde la mirada de la nueva convocatoria de mejoramientos hacia donde le vamos a apuntar en ese alcance de esas intervenciones y cómo lograr justamente desde la mirada desde el ambiente del aprendizaje en cualquiera sea ella en esa ruralidad y en ese momento particular que requiere la intervención para lograr que sea propicio efectivamente para el aprendizaje y la calidad de los estudiantes Bueno, muchísimas gracias vamos por temas de tiempo todas las preguntas que nos han formulado las contestaremos por escrito gracias a ustedes por el compromiso el trabajo y como siempre el mejor equipo y detrás de ustedes el mejor equipo de trabajo muchas gracias a todos Muchísimas gracias a nuestros invitados respondieron muy bien esas preguntas vamos a tener y pues queremos compartir con ustedes cuál fue el resultado de las preguntas más votadas ¿cierto? porque nosotros vimos el porcentaje de cada pregunta de cada votación pero queremos mostrarles cuál fue la pregunta más votada así que si ustedes me ayudan aquí vamos a poner en la pantalla cuál fue la votación entonces total de votación totales tenemos la pregunta número 1 ¿ya está acá? sí la pregunta número 1 tuvo 204 votaciones que fue cuál ha sido el principal desafío en este primer año de gestión pregunta número 2 tuvo 176 votaciones qué estrategia se ha implementado para fortalecer la comunicación con los grupos de valor pregunta número 3 y esta es la pregunta más votada por el público ¿cuáles son los temas clave en la agenda de su entidad para el segundo año de gestión en perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo? eso un poquito nos da una lectura de tenemos claro qué se ha venido haciendo pero bueno qué viene qué sigue en nuestro segundo año de gestión ah perdón yo me equivoqué la verdad es que con 183 tenemos nuestra segunda pregunta tú me corriges José exactamente listo al final del cuatrenio cuál es ese legado que usted como director como presidente de su entidad quiere dejar y esa realmente fue la pregunta más votada eso quiere decir que los tienen ustedes razón tienen ustedes razón esto está en vivo lo que pasa es que aquí por interno me hablan todos sí de acuerdo pregunta número 3 fue la más votada sin embargo pues hay una alta votación también en la cuarta ahora totales totales votantes 1.074 bien entonces les agradecemos muchísimo a nuestros panelistas a ustedes por haber elegido cuáles son estas preguntas y vamos a entrar en un espacio de nuevo participativo de algunos temas de interés general así que de nuevo por favor saquen sus controles de votación saquen sus controles de votación y tenemos una serie de preguntas muy rápidas y muy sencillas ya conocen perfectamente cómo funciona nuestro dispositivo más o menos nuestros tiempos de votación y estamos listos así que primera pregunta listo primera pregunta y esto tiene que ver con las necesidades de información de la ciudadanía lo que consultamos nosotros sobre qué tema tú nosotros como ciudadanos nos gustaría recibir más información entonces uno desarrollo de políticas programas y proyectos dos espacios de participación como este tres gestión institucional qué está pasando eventos institucionales cinco trámites y servicios seis todas las anteriores así que abrimos votación cuáles son esos temas que ustedes como ciudadanos o nosotros como ciudadanos nos gustaría tener mucha más información y vamos en votación 150 nos estamos tardando más o menos unos 20 segundos en general en recibir todas nuestras nuestros votantes en recibir la señal de cada uno mientras ustedes eligen 185 parece que estamos ahí 186 87 un par de segundos más y cerramos nuestra votación el público la ciudadanía dice miren que el tema que le gustaría recibir mucha más información tiene que ver con el desarrollo de políticas programas y proyectos esta información es fundamental como ministerio para poder enfocar las estrategias de comunicación internas que sirvan para los ciudadanos sin embargo con un 24% todas las anteriores todas son importantes ¿no? claramente comprendemos que según el punto donde estamos cada uno de nosotros pues tenemos diferentes intereses pero en general uno desarrollo de políticas programas y proyectos siguiente pregunta y esto tiene que ver con mecanismos de acceso la pregunta es ¿cuál es el principal mecanismo que utiliza usted como ciudadano para acceder a la información del ministerio de educación nacional? uno página web dos redes sociales tres medios de comunicación cuatro canales de atención al ciudadano cinco reuniones o eventos seis comunicaciones oficiales circulares o resoluciones siete a través de terceros esto es como llamada a un amigo lo que nos van contando así que ¿cuáles son los mecanismos que ustedes más usan para acceder a esta información? ¿abrimos votaciones? lo bueno es que antes de decir que abrimos votaciones ya están votando así que vamos agilizando funciona muy bien perfecto si la pregunta anterior tenía que ver con cómo el ministerio puede encaminar su estrategia aquí esta pregunta nos va a servir para ver cuáles son esos canales que ustedes más usan y tener un muestreo de ustedes como ciudadanos 189 ¿alguien más? parece que está ahí cerramos votación y la respuesta es página web el 47% de los asistentes consulta y accede a la información a través de la página web miren por ejemplo la pregunta 7 a través de terceros algunas personas preguntan pero realmente vamos directamente a los diferentes canales redes sociales con un 17% que aunque es bajito en porcentaje pues es el segundo la segunda línea de acceso perfecto 47% página web siguiente pregunta canales de contacto pregunta es la pregunta es ¿qué canal de atención al ciudadano considera que debemos fortalecer prioritariamente? y aquí es una pregunta importante como ministerio porque necesitamos saber o queremos saber consultarles a ustedes ¿dónde creen ustedes que podemos fortalecer estos canales de comunicación? 1 línea telefónica 2 sistema virtual de PQRs 3 atención presencial 4 chat 5 correspondencia y ya estamos votando muy bien ¿cuál es ese canal que para ustedes como ciudadanos el ministerio debe fortalecer 188 yo creo que estamos listos ¿cierto? 189 un par de segundos más y cerramos la votación bueno interesante miren que hay una curva muy pareja hay una curva muy pareja sin embargo aquí me voy a remitir al porcentaje más bajo y es el 5% y esto puede ser o porque realmente no se usa mucho ese canal o realmente puede estar muy fortalecido ahora con el 28% y esto tiene que ver con los canales y con la tecnología hoy muchas veces muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con el chat entonces es un canal muy importante como ministerio para fortalecer con el 28% esta ciudadanía los asistentes de hoy creen que el chat es el que se debe fortalecer prioritariamente sin embargo con un 25% tenemos el servicio virtual de PQR información fundamental como ministerio perfecto entonces vamos a hacer una nueva una nueva votación pero si anteriormente hemos votado una opción en esta vamos a votar por tres ok estamos listos bien entonces la tenemos adelante y esto es fundamental porque tiene que ver con la identidad del sector la pregunta es ¿cuáles cree que deben ser los tres atributos diferenciadores de las entidades que conforman el sector? de nuevo los tres atributos cuando hablamos de atributos son esos tres características fundamentales que deben caracterizar las entidades que conforman el sector de la educación en Colombia uno capacidad de respuesta a las realidades del entorno dos innovación en la gestión tres oportunidad en la presentación del servicio cuatro impacto social de los proyectos programas y servicios cinco eficiencia en los procesos seis resiliencia siete transparencia en la gestión ocho cualificación del personal nueve cultura del servicio diez generación de conocimiento alto todavía los que ya votaron espérenme un segundo o los que no han votado espérenme un segundo ¿sí? ¿qué van a hacer? voten en prioridad ¿ok? voten en prioridad ¿listo? la que creo que es más prioritaria primero segundo segundo tercera tercera así que aquí tal vez nos va a tomar un par de segundos más mientras recibimos la señal de todas las votaciones y vamos a ver cuáles son esos tres grandes atributos que creemos que debe tener el sector en general vamos llegando al techo ciento noventa ciento ochenta y nueve ciento noventa ciento noventa y cuatro noventa y cinco un par de segundos más y cerramos nuestra votación entonces bueno miren que hay por lo menos dos atributos muy característicos que tienen que ver con el número uno y el número cuatro con cuarenta y cinco y con cuarenta y nueve por ciento el número uno capacidad de respuesta a las realidades del entorno un entorno cambiante con mucha movilidad así que las entidades del sector educativo deben tener esa capacidad de adaptarse a las realidades de lo que está pasando pero con el número uno cuarenta y nueve por ciento la respuesta cuatro impacto social de los proyectos programas y servicios tiene que ver mucho con lo que nuestros panelistas conversaron desde los diferentes frentes de acción y tres tercer atributo el número siete transparencia en la gestión super importante tener en el sector educativo ser transparentes atributo número uno impacto social de los proyectos programas y servicios atributo número dos capacidad de respuesta a las realidades del entorno atributo número tres transparencia en la gestión muy bien muchísimas gracias por esta votación o por esta participación porque no solamente hemos recogido información que es útil para el desarrollo de nuevas estrategias sino también conocer cuáles son esos canales pues que más se transitan los que más se usan en este en esta doble vía que es comunicarnos pero sobre todo esta última pregunta es muy importante porque nos da también una luz de cuáles son esos comportamientos atributos esa cultura eso que nosotros tenemos que propiciar en el día a día para que las entidades del sector de educación pues se representen estén muy bien representadas bueno una jornada importante una jornada interactiva y nos vamos a nuestro último punto en la agenda para eso para eso voy a invitar de nuevo a la doctora Aby Poveda ¿cierto? para que nos cuente y le dé la bienvenida a las entidades adscritas al Ministerio de Educación Nacional así que cuando ella lea a cada uno de estos vamos a invitar a que estas personas pasen al frente muchas gracias entonces vamos a invitar por favor que nos acompañen a las otras entidades del sector educación tenemos a nuestra rectora de Infotep San Andrés Silvia Montoya Dufis un aplauso por favor nuestra directora del INSOR Natalia Martínez Pardo el rector de Infotep San Juan Luis Alfonso Pérez Guerra Nuestro director del INSI Carlos Alberto Parra Duzán Nuestro gerente general encargado de FODESEP Adela Astrid Monroyo Maña Nuestro rector internalco Neil Grisales Arana Nuestro vice-rector de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Carlos Eduardo Pinzón y nuestro rector de ITFIP Mario Fernando Díaz Pava Bueno, muchísimas gracias AVI Es una pregunta es la misma para todos ustedes es una pregunta sencilla es una pregunta bueno, concreta que puede extenderse muchísimo les vamos a pedir que seamos muy concretos en esta respuesta para que todos tengamos pues la misma posibilidad venimos hablando de logros venimos hablando de qué ha pasado este año de gestión así que no podíamos dejar de lado obviamente las entidades adscritas al ministerio y la pregunta es esa ¿cuál ha sido ese logro representativo de este primer año de gestión? Bueno, muy buenas tardes para todos en primer lugar darle las gracias señora ministra por permitirle a nuestra institución de educación superior intervenir en esta audiencia de rendición de cuentas como tolimense y en nombre de toda nuestra comunidad educativa del IFID del Espinal Tolima quiero reconocerle su gestión en favor de la educación superior técnica y tecnológica ha sido precisamente a través de este gobierno en donde se ha visibilizado y en donde nosotros hemos tenido más apoyo por parte del gobierno nacional y gracias a este apoyo del gobierno nacional hemos tenido dos logros muy importantes en primer lugar en la última medición que realizó el departamento administrativo de la función pública en el índice de desempeño institucional el IFID obtuvo el primer lugar en el municipio del Espinal el tercer lugar en el departamento del Tolima el puesto número 20 entre 4.695 entidades del orden nacional y el tercer puesto en las entidades del sector educación y esto fue pues gracias a un trabajo en equipo a lograr consolidar también la gestión del Ministerio de Educación Nacional como la primera entre todos los ministerios lograr también el apoyo para que tuviéramos el tercer lugar del Ministerio de Educación Nacional en el sector y esto pues quiero hacerle un reconocimiento a la subdirectora de desarrollo organizacional la doctora en el Pilar Páez la delegada de la señora ministra en el consejo directivo que nos prestó toda la colaboración en el ministerio y eso nos llena de confianza señora ministra porque es el reflejo de que estamos realizando bien toda nuestra labor académica y administrativa y a través de un trabajo en equipo también logramos consolidar esta gestión que revisó el departamento administrativo de la función pública en segundo lugar tuvimos también un mejoramiento de la infraestructura física de nuestra institución logramos la ejecución de la tercera etapa del proyecto más importante de infraestructura que haya realizado nuestra institución en 39 años de historia en una ejecución de alrededor de 5 mil 426 millones de pesos logramos culminar un edificio de tres pisos de un semisótano de una terraza también de seis salones que ha permitido lograr consolidar la calidad en la educación superior de igual manera contamos con en este proyecto de construcción con un auditorio que el municipio del Espinal que tiene alrededor de 100 mil habitantes no lo tiene ninguna entidad pública ni privada por esta razón este es el impacto social que hemos desarrollado a través de este proyecto de infraestructura tan importante yo no quisiera pasar la oportunidad y ya para finalizar de hacerle la invitación señora ministra para que logremos la inauguración de este edificio actualmente el edificio se encuentra lo estamos utilizando en las áreas administrativas y académicas 100 puestos de trabajo pero nos sentiríamos muy orgullosos y muy honrados de contar con su presencia para realizar la inauguración de esta importante obra que se logró gracias a su gestión y a la gestión del gobierno Duque muchísimas gracias buenas tardes para todos los presentes el FODC agradece a la señora ministra la invitación a participar en este espacio informativo y de gestión de rendición de cuentas del sector y para nosotros es muy importante acompañar a nuestro ente rector y dar a conocer los logros más relevantes del fondo los cuales han impactado de manera muy positiva en el fortalecimiento de la educación superior uno de nuestros logros es que el fondo de desarrollo de la educación superior fue de sede en cumplimiento de sus funciones para su financiamiento de la educación durante la vigencia apoyó a sus IES afiliadas tenemos 122 IES afiliadas a través de servicios de créditos con recursos por un monto que superó la suma de 14.940 millones los cuales fueron utilizados por las IES principalmente en los temas de desarrollo de proyectos con acceso y permanencia a estudiantes y el inicio de procesos de acreditación institucional así como el mejoramiento de su infraestructura algo muy importante porque nuestras instituciones así se destacan y pueden tener un mejor servicio para nuestros estudiantes igualmente mediante el servicio de administración de recursos y ejecución de proyectos a entidades públicas y privadas las IES afiliadas al FODC en este espacio se administraron recursos por el orden de 38 mil millones de pesos entre otros proyectos relacionados con la prestación de servicios técnicos administrativos financieros y operativos tendientes al fortalecimiento institucional para la paz en 400 municipios de nuestro país en zonas de conflictos que requerían mejorar sus capacidades de gobernanza para la paz y esta ejecución permitió obtener unos excedentes de 850 millones de pesos que fueron reinvertidos en las IES afiliadas al FODC a través de nuestros fondos sociales de solidaridad bienestar y bienestar universitario perdón y solidaridad y recursos que fueron reinvertidos en proyectos para las IES en temáticas enfocadas en modelos económicos de emprendimiento a lo que en última redunda en beneficio de la comunidad educativa y de los municipios donde están ubicados nuestras IES igualmente quiero destacar que en este momento el FODC adelanta un proceso de modernización con el ICT y el ministerio en procura de la modernización de la entidad a fin de propender aceptivamente a las necesidades de las instituciones de educación superior que esto va a permitir que nosotros prestemos un mejor servicio en calidad e infraestructura muchísimas gracias señora ministra por tenernos en cuenta en este espacio buenas tardes para todos primero quisiera contarles señora ministra que llevar educación superior a un territorio alejado al departamento archipiélago de San Andrés no es fácil sin embargo lo estamos logrando hemos aumentado nuestra oferta académica alrededor del 60% y esto es bastante importante para poder tener un abanico una oferta distinta para nuestros estudiantes pero es importante y es un reto muy grande el que tenemos en aumentar digamos el acceso a educación superior la tasa o el índice inmediato de tránsito a educación superior en San Andrés es solamente del 31.8% estamos hablando de alrededor de solamente 180 estudiantes acceden de manera inmediata a educación superior de allí el 35% se queda con nosotros Infotep San Andrés el 30% accede a la oferta que tiene el programa de movilidad académica de la universidad nacional y el 35% restante se tiene que venir al interior del país o acceder a la oferta titulada del SENA entonces es un reto bien grande que tenemos con el departamento archipiélago sin embargo Infotep San Andrés ha logrado posicionarse como el número uno también en el índice de desempeño institucional y contarles que nuestros estudiantes alrededor del 90% están muy agradecidos porque ya pueden hacer parte del programa de generación E y también del programa de jóvenes en acción muchísimas gracias bueno pues buenas tardes a todos buenas tardes a la ministra de educación doctora María Victoria Angulo y muchas gracias por la invitación a linsoras del ejercicio de rendición de cuentas antes de responder las preguntas yo quiero decir que desde el instituto estamos profundamente agradecidos y profundamente contentos porque cada vez vemos que las entidades los funcionarios del sector nuestros compañeros nuestros colegas se preocupan por la inclusión y se preocupan por la inclusión de las personas sordas y eso lo vemos no solamente en políticas públicas que son gruesas y adecuadas sino en acciones concretas fáciles que nos acercan a conocer y a ponernos en el lugar del otro acciones como la que vimos hoy de cantar el himno de la república en lengua de señas muchas gracias a María que también es una una persona muy cercana al instituto y una entidad que ha sido amiga del instituto entonces son acciones que nos acercan acciones que nos ponen en un lugar del otro y que son fáciles y que demuestran la voluntad de inclusión la inclusión no solamente son políticas públicas lejanas sino también son acciones del día a día y el himno también se canta en lengua de señas bueno frente a los resultados que ha tenido el instituto en esta vingencia primero en materia educativa hemos logrado acompañar a 948 agentes educativos desde docentes directivas familias modelos lingüísticos intérpretes en brindarles herramientas técnicas pedagógicas de planeación educativa para mejorar la oferta educativa en las instituciones para que esa oferta bilingüe y cultural sea una oferta de calidad este trabajo en los 948 agentes educativos lo hemos realizado en 24 secretarías de educación certificadas de las 30 que tenemos previstas para este año la idea es al final de este cuatrienio poder llegar y acompañar a las 96 secretarías de educación certificadas en brindarles herramientas y formarlos en qué consiste esto de la inclusión educativa y en qué consiste esto del modelo bilingüe y bicultural también hemos trabajado en 17 instituciones educativas instituciones educativas que le apuestan a la oferta bilingüe le apuestan a la atención y a la educación de las personas sordas desde la oferta bilingüe y bicultural instituciones educativas y rectores que lideran el tema nos gusta mucho el trabajo de Ibagué de la institución educativa niño Jesús de Praga y nos enorgullece que cada vez más haya rectores docentes y directivas que le apuestan a este modelo ahora en materia de promoción y desarrollo que es nuestra segunda área grande de trabajo el instituto trabaja fortaleciendo las capacidades de las entidades públicas principalmente en cinco sectores en el sector salud justicia trabajo y otros dos y hemos trabajado con 17 entidades de estos sectores en abrir las puertas de sus oficinas de atención al ciudadano de sus modelos integrados de planeación y gestión para que sean modelos inclusivos y que incluyan estos temas en sus metas con este trabajo en promoción y desarrollo hemos permitido y logrado el registro de mil veinte personas en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad que es del ministerio de salud pero que nos permite tener una lectura muy clara de en dónde están las personas y qué nivel de acceso a derechos tienen las personas sordas del país muchas gracias buenas tardes a todos complacidos de estar acá en este escenario señora ministra mis agradecimientos infinitos porque de verdad que con orgullo escuché cuando usted dijo no solamente son treinta y dos instituciones o universidad o universidades son sesenta y cuatro instituciones de educación superior y eso está mostrando que el ministerio está viendo a las ITT con ojos iguales a las universidades y eso nos congratula mucho de verdad que no es fácil estar al frente de una institución en el departamento de la Guajira en San Juan del Cesar en un municipio de cuarenta mil habitantes donde no existen oportunidades laborales y para nadie es un secreto que quien ingresa a la educación superior lo hace con el fin de ingresar a la vida laboral de mejorar su calidad de vida muchas personas no lo ven así muchos estudiantes muchos egresados no lo ven así porque desafortunadamente no encuentran la oportunidad laboral y eso hace que nos genere casos de deserción y baja cobertura y es apenas lógico que esto se dé porque no hay el resultado no hay el resultado que se espera para un padre de familia es mucho más fácil colocar a un hijo de aprendiz de un taller o a que maneje un mototaxi a ponerlo que dure tres años en el Infote estudiando para que luego salga a no hacer nada o a no ejercer la actividad para la cual se preparó de todas maneras nosotros y atendiendo el caso que nos ocupa y la pregunta que nos hacen yo quiero manifestarles que de verdad nosotros decimos con orgullo que después del ministerio de esos datos que dio la ministra del MIS del modelo integrado de gestión y planeación seguimos nosotros dentro del sector después del ministerio estamos nosotros y es el mayor logro que tuvimos durante este año pero también logramos tener dos nuevos programas académicos por ciclos propedéuticos y logramos la ampliación de la cobertura en un 129% de lo que teníamos cuando presentamos el plan de desarrollo para el cuatrenio que comenzamos el año pasado a la doctora Polanía quien es la representante de la ministra manifestábamos que queríamos doblar el número de estudiantes que teníamos que queríamos pasar al doble de ellos porque teníamos estrategia y porque sabíamos que estábamos muy bajitos y que el esfuerzo tenía que ser inmenso tenía que ser grande la doctora Polanía en un momento nos hizo una recomendación de que no lo hiciéramos al 100% de lo que teníamos y lo presentamos al 90% y hoy con mucha satisfacción tengo que decir en este recinto y con mucha alegría de que a un año de ejecución de ese plan de desarrollo vamos casi en un 90% del 90% que nos propusimos ese es el mayor logro pero el mayor logro lo llevo en el corazón porque nosotros en diciembre graduamos dos estudiantes con limitaciones auditivas y hoy uno de ellos está trabajando para la institución es el mayor logro que haya podido tener la institución muchas gracias buenas tardes le agradezco a la ministra Angulo por el espacio que nos da para que las adscritas nos podamos también comentar cuáles han sido los principales avances y en ese sentido quiero brevemente comentar que afortunadamente he visto la transformación que estamos haciendo todo el país por procurar que la educación inclusiva sea una realidad para nosotros las personas con discapacidad yo recuerdo que cuando quedé ciego y fui a una a un colegio privado con mis hermanos precisamente para compartir con ellos también y siempre recuerdo que el profesor decía que esta X se va con esta otra X pero obviamente yo no veía y no había profesor de apoyo que explicara a la persona ciega entonces realmente creo que con el 1421 el Instituto Nacional para Discapacidad se está logrando hacer la cobertura en los 32 departamentos para hacer prestar la asistencia técnica y garantizar la educación inclusiva creo que realmente esto es un logro por eso están hablando ya que personas sordas se gradúan porque realmente lo que vivimos de pronto hace 30 años cuando la educación era una educación integrada pero forzada porque no habían como las herramientas para garantizar ese apoyo adecuado para las personas con discapacidad creo que lo estamos en este momento logrando a través del cambio de modelo de la educación integrada al modelo de educación inclusiva es más en ese mismo sentido el instituto nacional para ciegos se está dotando material en braille a todo el país ya hemos dotado a 309 instituciones educativas a 127 bibliotecas y es más hay cosas que los momentos de Dios a lo mejor son diferentes porque yo pensé que el braille era muy sólido en Colombia porque siempre he hecho uso de la lectura en braille pero nos dimos cuenta que en la legislación colombiana no existe el piso jurídico del braille por eso presentamos un proyecto del INSI y los medicamentos el menú cosas básicas va a tener ahora en adelante el sistema braille para también buscar la lectura garantizar la lectura del sistema braille por nuestros niños y niñas que están en los colegios a través de los textos educativos entonces creo que es clave este fomento al braille por eso el INSI sigue realizando el concurso nacional de cuento en braille para que prevalezca la lectura en braille y podamos así coayuvar contribuir con una educación inclusiva en el país gracias muy buenas tardes a todos señora ministra gracias su gentileza por recibirnos aquí quiero saludar también a la doctora Raquel Díaz su delegada en el consejo directivo nuestro y las diferentes direcciones las diferentes subdirecciones que denodadamente nos están colaborando permanentemente nos colaboran recientemente fuimos redefinidos por ciclos por pedéuticos lo que nos ha permitido entonces también ampliar programas académicos al ampliar los programas académicos precisamente tendríamos que y logramos un aporte importante y significativo del ministerio de educación para la cualificación docente y para el mejoramiento de los procesos de investigación en el interno pero lo más importante de todo esto y el oro que tenemos es que anteriormente hasta hace unos dos años unos años atrás teníamos estábamos ubicados en diferentes casitas en la ciudad de Cali y nosotros hacíamos nuestra labor con nuestros estudiantes en las casas y entonces la labor que hacíamos otro era tumbar cocinas para convertirlas en salones de clase con el apoyo del ministerio de educación y la gentileza también que tuvimos con los recursos creen logramos 14 mil millones de pesos para construir nuestra propia sede la sede de Intenalco que está ubicada en el norte de la ciudad de lo cual me es apto de decir que es precisamente la institución de educación superior pública del norte de Cali porque todas las demás se fueron para el sur eso para nosotros es una gran ventaja y una gran fortaleza precisamente con el edificio que se construyó un semisótano seis pisos y una terraza tenemos entonces capacidad para ocho salas de sistemas una moderna biblioteca una hermosa y moderna sala de bilingüismo y queremos darle cobertura a mil 300 estudiantes por jornada tenemos jornada mañana jornada tarde jornada nocturna y también tenemos la jornada sabatina esa es la creo que es el logro importantísimo que ha obtenido el ministerio con nuestra institución y nosotros nos sentimos orgullosos y nada más orgulloso me siento al ver cuando regresan nuestros muchachos nuestros egresados y dejan su acto de emoción al decir ese era el Intenalco que nos merecíamos no eran las casitas de garaje en las cuales nos encontramos muchas gracias señora ministra muchas gracias a todos los colaboradores y muchas gracias a todos por su gentileza buenas tardes señora ministra muchas gracias por la invitación primero de parte del hermano José Gregorio que se encuentra hoy en cumbre de la economía naranja en Medellín solicita excusas pero todo su equipo de trabajo aquí está respaldándolo primero que todo felicitarla por el evento de hoy fabuloso esta rendición de cuentas donde todos podemos participar y dar cuenta de victorias procesos y todo lo que hemos realizado durante este año dos cosas para la escuela este año ha sido fundamental algo hemos logrado consolidar un trabajo que lleva cinco años como mayor logro que es poder ofertar en Kennedy una localidad que fácilmente tiene la cantidad de habitantes que cualquier suba intermedia al país una oferta de educación superior de calidad y pertinente gracias al apoyo de muchos del equipo de la ministra cuando estaba en la Secretaría de Educación hace cinco años pero aquí va Maximiliano que nos ayudó tanto a Pablo a todos los personajes que han trabajado por esto pero esto hoy escuchándolos hoy había algo que una palabra interesante que era trabajo en equipo esto no lo hicimos solamente con la escuela la escuela lideró pero están participando la Universidad Pedagógica Nacional la Universidad Distrital Francisco José de Caldas la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca la Universidad Nacional y la Militar Nueva Granada que junto con el Ministerio Secretaría de Educación Distrital la Alcaldía Menor de Kennedy y la comunidad se logró consolidar un proyecto que actualmente ofertó para 300 estudiantes abrimos hace un mes la oferta pero lo más interesante es que esos 300 personas el 80% son personas que han dejado de estudiar hace 8, 10 y 12 años en este momento estamos logrando rescatar personas que habían perdido toda opción por acceder a educación superior de calidad con unos programas de bienestar y todo lo que implica para lograr la retención que queremos entonces agradecerles a todos ustedes el apoyo que han dado a este proyecto y esperamos que este ejemplo de trabajo en equipo de las universidades públicas del SUBE sobre todo siga resaltando la educación pública en el país y lograr los resultados que todos esperamos por una mejor calidad de vida de todas nuestras personas muchas gracias muchísimas muchísimas gracias a todas las IES que nos acompañaron pues en esta en este panel respondiendo esta pregunta fundamental de cuál ha sido el mayor logro en este año de gestión yo escuchándolos y escuchando un poquito lo que viene pasando en esta jornada voy a rescatar una palabra de muchas de muchas que se han dicho pero sobre todo aquí comienza a aparecer con mucha fuerza y es la gratitud y la gratitud es una emoción que aparece después de un camino la gratitud no aparece espontáneamente porque sí la gratitud habla que hay un camino transitado que hay un proceso y cuando aparece la gratitud es que ese proceso tiene un componente de satisfacción así que con la gratitud en la mano con la gratitud en el ambiente yo les voy a pedir algo muy sencillo y es empezar a cerrar este evento esta rendición de cuentas este diálogo ciudadano y antes de darle la palabra nuevamente a nuestra ministra para que haga el cierre que agradezcamos agradezcamos a quienes primero nosotros bueno a ustedes no yo sino nosotros cada uno de ustedes por estar aquí pero segundo agradezcan a las personas que tienen al lado por favor así que si arrancamos dándonos la mano y saludándonos terminemos dándonos la mano dándonos un abrazo un abrazo cercano de gratitud por haber compartido estas horas juntos de diálogo ciudadano así que con esta sensación voy a invitar a la ministra María Victoria Angulo para que clausure y nos cuente cómo se siente después de este evento el día de hoy bueno mil gracias a José a todos las sensaciones gratitud ánimo el país requiere mucho de nosotros requiere que lo hagamos en equipo y quiero que nos muestren un último video que manda un mensaje a muchos que hoy no están aquí que hacen parte de un gran equipo y que a todos quisiéramos decirles gracias sigamos por favor trabajando por esta que es la mejor de las causas nos ayudan por favor mientras lo ponchan y va saliendo creo que cada uno de ustedes acá primero nos han dedicado un montón de tiempo gracias por su generosidad y han salido comentarios de cómo evocan a colegas a amigos que se han encontrado en muchos momentos de lo que ha sido la trayectoria de los últimos 20 o 30 años de la educación así que también el abrazo va para cada uno en silencio seguramente todos están recordando que lo que el camino recorrido pues tiene muchos muchos esfuerzos que ustedes se han hecho y lo que nos queda así que pues aprovechen también este instante desde la respiración como nos invita José desde conectarnos para dar gracias y ahora sí parece que nos acompaña el bien y ahora sí y ahora sí nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias a todos Que sigamos haciendo equipo Porque la educación sea esa bandera Que logre equidad, que logre igualdad de oportunidades Y esa bandera de la cual Como pueden oír siempre al señor presidente En las distintas alofusiones, eventos, foros Se siente tan orgulloso del trabajo que hacen todos ustedes Para el Ministerio Nacional de Educación Es un gusto, un placer Su asistencia Esperamos que se hayan cumplido los objetivos Que son dos objetivos muy grandes Uno, compartir con ustedes Los logros y la gestión Del primer año, parece mentira Pero ya un año de gestión Y siguen los retos Dos, como objetivo era muy importante para nosotros Que este diálogo ciudadano Fuera cercano, fuera participativo Donde todos tuvieran voz Así que les agradecemos de nuevo Esperamos tengan un gran día Y regresen muy bien a sus labores A su hogar, a su familia Muchísimas gracias Nos vemos en un año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!